Música Música Desde los montes, o desde el valle, yo te alabaré, donde yo declararé, y todos desde mis labios, brotan al avanzar, que salgan tu poder, pues solo tú eres bien. Te alabo, Señor, te alabo, tu nombre siempre bendeciré, oh Señor te salto, Señor te salto, te adoro con todo mi ser, te adoro con todo mi ser. Música Música Te alabo, Señor, te alabo, tu nombre siempre bendeciré, oh Señor te salto, Señor te salto, te adoro con todo mi ser, te adoro con todo mi ser, te adoro con todo mi ser. Música